aquí la gente vende de toda clase de fruta miren wow tienen venta de zapatos aquí la gente se la rebusca como sea miren ahí tienen las riguas también miren wow no se les antoja una a ti yo sé que ya se te antojó una miren ahí es que sí por dios no tienes final el éxito es que viene salvador mi gente tengo que probar todo lo que yo mire la calle pero ya la probaste es que esta no me he probado de este puesto bienvenidos a otro videíto más de salvi viken blogs y bueno mi gente no si nos bañamos lo que pasa que estamos grabando muchos vídeos verdad por eso no es el mismo día es el segundo vídeo y también entre el día por el parque infantil creo que así se llama verdad si ese es el parque infantil comenten abajo cuántas personas han visitado este parque pero bueno este ahorita estamos a punto de llegar quédense ahí para ver este vídeo bueno se llama parque infantil de diversiones o la entrada nos costó 6 75 la beatriz 75 para los salvadoreños y 5 dólares para nosotros los extranjeros alexis se quiso hacer pasar por salvadoreños pero no lo dejaron dice que el acento lo delató donde muchas gracias muchas gracias bueno vamos a explorar mi gente quien se acuerda de este parque quien se acuerda de este parque bueno y los niños entran de gratis verdad el parqueo nada más es un dólar como unos 20 años tiene y me va a tener que dar la receta usted que está haciendo yo muchas personas ya no ya no ya no están muchos ya están como letras de cierre de la noche y el periodo de vida mente también también estado de vida que yo y ingresé al ejército de cómo que en el paracallismo y yo me senté mucho y allí la vida diferente si 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 no pues se me dio cuando yo salí a salir ya a trabajar con el superhistor de seguridad con puma yo me gusta el ciclismo y luego correr a la cancha en las madrugadas voy a 14 kilómetros y yo de aquí hay una malla me estoy cansando bueno miren aquí ya vamos mi gente vamos a explorar aquí este parquecito wow esto si se mira que es viejísimo bueno amigos estuvimos buscando verdad un poco de información sobre este parque y resulta que tiene más de 125 años de existir wow y pues estuvo inactivo por algunos años pero el 9 de abril del 2022 fue que nuevamente lo abrieron y pues le hicieron algunas verdad renovaciones o sea que aquí como que han puesto nuevos nuevos juegos y han dejado los antiguos también verdad algo así se mira pues está fresquecito sí cuidado guys la verdad que está bonito para pasar una tarde con los niños y la familia vamos a ver los niños se van a deslizar ahorita aquí vamos vamos estamos vamos estén listos estén listos estén listos estén listos está tu necesario está tu necesario están listos está listos los bicicletos está listos la naturaleza cómo se mira todo aquí alexi ya me están dando ganas de quedarme en el salvador te vas a ir tú solo cosas pueden pasar ven pendientes a los videos le estamos diciendo mira este es un dinosaurio o una tortuga mira este árbol utilizado para sombra es muy resistente a la sequía y también es una fuente de alimento para la funa silvestre este árbol miren miren que curioso como han hecho estas matitas para las plantitas si no me equivoco están hechas de llantas todas están hechas de llantas o como dirían en Puerto Rico de gomas de carro y bueno por aquí veo que pasa el tren miren vamos a ir a ver si podemos ir a ese rite ahorita no 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 miren mi gente los deslizadores aquí estos deslizadores están hechos como en los tiempos de antes alexi mira te acuerdas de esto de estos deslizadores no no los había visto nunca estos son viejísimos baby es que tienes que abrir tus piernas venirte como sentado tú sabes cómo hacer eso no lo haga si no sabe no lo haga bájate para que mami se tire uno primero y va a dejar la mitad de los muslos pegados bueno la vea tiene nos va a dar una pequeña demostración como es que se hace porque rey avanta valentino no deje que se suba ahorita vamos valentino pero valentino porque se quiere tirar y pues no puede está muy pequeño vale ahí vas a dejar la mitad de los muslos y te dolió recuerda tienes que abrir los dos pies llegar y poner las manos atrás agarrarte de atrás cuando vayas bajando ok así dale 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 te digo te duele verdad que es más complicado así es que alexi estos son viejísimos estos columpios ajá así eran los columpios de antes mi gente miren nomás los tuve para arriba y ya esa era la seguridad mi gente la verdad que este parquecito está muy lindo muy fresco me encanta cómo se mira la naturaleza todo verdecito guau hermoso y miren aquí pueden venir a sentarse con su familia un ratito a comer algo o impresionante de verdad y un dato muy importante este parque se inauguró el 12 de octubre de mil ochocientos noventa y dos con el nombre de campo martes en la administración del presidente carlos gz y también este con fondos del gobierno español en 1956 fue que le cambiaron el nombre a parque infantil de diversiones y el año siguiente instalaron los juegos y ruedas electromecánicas esta área aquí es para los niños más pequeños ese elefante lo han hecho de puras llantas y metal miren y aquí tienen puestos de comida si quieren comprar comida también miren también tienen una cancha vamos a comprar unos elotes locos bueno miren estos son los elotes locos les echan ketchup, queso, salsa negra, mayonesa como esta? rico rico aquí el agua ustedes la pueden comprar en botella o también la venden así en bolsita no le gusto casi el elote al niño no le gusto mamá, vean lo que ha hallado a mí el agua está llenando todo tenias hambre? es está llenando todo al que están bien ricos ven go van Bueno, miren, aquí están los otros Reites, pero yo me imagino Que para usar estos Oh, sí, mira, hay que pagar para esto, separado Mira Yo creo que le echas la moneda Oh, sí, mira, son de moneda El tino ya está listo ya You can't get on that one, that was 50 centavos Unos minutos más tarde 346 minutos más tarde ¿Qué es eso? Jaden dice que a qué hora va a parar esto Ah, ahí está ya Bueno, miren, ahora vamos a ir a otra área que... ¡Ay! Ya me voy a caer Otra área que tienen aquí Aquí pasa el tren Pero me dijeron que no está funcionando ahorita Bueno, miren Por los dos niños me cobraron 60 centavos Miren, 30 centavos vale cada raite Este raite que están aquí ellos Grab on Una hora más tarde Mi gente, los raites aquí duran bastante Esos nenos yo creo que cuando se bajen de ahí Van a bajarse vomitando Llevan ya como dos minutos ya dando vueltas Y normalmente es que duran como menos de un minuto Los raites aquí en Estados Unidos Los tienen ahí dando vueltas hasta que se vomiten yo creo El primero que vomita y ahí ya paran ya Ya que está bueno, ya toparon Miren la cara de Ray Jaden Ya se, miran que están bien variados ¡Wow! ¡Alessi! ¡Nos te andes robando los mamones! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Safuera! Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este parquecito, verdad? Es un parque muy bonito, bonita la naturaleza, los precios son baratos, bastante económico mi gente, este parquecito aquí, de verdad que puede como las bebidas, lo que son botellitas de agua, que están dentro de 15 centavos las bolsitas de agua, y las botellas grandes como estas, están en un dólar, la comida se miraba también un buen precio, cuantos salieron los jelotes que nos comimos, los jelotes locos estaban a dólar, no está tan malo, no está tan malo, no está tan malo, para estar aquí cerca de la capital, los precios están económicos, el parquecito con sus pequeños snacks, botanitas, tienen sándwiches también, pero nos preguntamos el precio de los sándwiches, hamburguesas, esta es de verdad de maravilla mi gente, pueden traer su previa comida si ustedes gustan también, porque hay mesitas, si ahí tienen un lado donde se pueden sentar a comer, y bueno, los writers no están caros, 30 centavos están los writers y las maquinitas que son de 50 centavos, para los niños así como Valentino, pero bueno, espero que este video ha sido desagrado, muchas gracias por estar viendo esta cosita está en el medio, aquí bloqueándomela, de verdad recuerden que si son nuevos, suscríbanse, comenten, denle like, compartan, y nos vemos en otro video, adiós, ¿se divertieron? sí, nos vemos, adiós, adiós.